Bueno, también están los cantinflas, Roy Cantinflas, digo, Roy Campos, quien se encarga de hacer el ejercicio demoscópico en Mitofsky, el día de hoy da unas declaraciones algo burlescas, cantinflescas, donde señala que Xochitl podría perder, pero que también podría ganar, achis, achis, los mariachis, si las encuestas, si las mediciones, los ejercicios demoscópicos, te dicen que a dos meses de las elecciones, fíjense bien, a dos meses de las elecciones, Claudia aventaja por más de 20 puntos, ¿qué te hace pensar que en dos meses vas a poder alcanzar al puntero? Históricamente nunca ha pasado. Segundo, Xochitl Galvez, ella misma ha dicho que no todo el pueblo de México la conoce, el propio Alito Moreno dice que va muy mal la campaña, Beatriz Paredes dice que Xochitl es un producto que no pudo levantar, y Roy Campos trata de lavarle la cara a estas alturas del partido, bueno, así los medios chayoteros, y es que el día de hoy Albino se publicó esta encuesta que estamos viendo aquí en pantalla, que híjole, ha desatado críticas, controversias, porque vean ustedes los puntajes porcentuales, no cabe duda de que Claudia aventaja con gran holgura, y por supuesto que Xochitl está perdida, aquí tenemos a Roy Campos haciendo su cantinfleo. Muchas de las encuestas que dicen que van arriba de 20 puntos la ventaja de Claudia Chávez, no, porque lo dijo el Reforma, y previamente, que no es un periódico oficialista, y previamente Xochitl Galvez había dicho, no les creo las encuestas, esperemos la Reforma, sale la Reforma y la desarma, en ese sentido es un cuerpo fuerte, se lee, se lee como, como, ¿qué ahora qué haces? Y además, la agarra en una reunión con Coparmex, en donde termina diciéndoles, salgan, dejen de trabajar 12 meses y medio, y salgan a convencer, porque yo estoy luchando por ustedes, ¿no? Como, si no es un grito desesperado, es la aceptación de lo difícil que tiene la campaña, que sola la campaña no puede, que necesita más allá, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un vuelto fuerte, pero hay que decirlo, Pepe, este arroz no se coció, este arroz, podremos decir que es muy probable el triunfo de Claudia, muy probable, pero no es imposible el triunfo de Xochitl, así tendríamos que ponerlo. Calificarlo. Adelante, René Casados, cuando se están cumpliendo 20 días, ¿no?, de las campañas presidenciales. Se están cumpliendo 20 días y la tendencia... Bueno, Albino, es que dice, aquí me marca la tendencia, pues sí, esa es la probabilidad y la estadística, ¿qué no entiende el señor o quiere ir nuevamente a la universidad? Digo, eso es hasta de primaria, es lo más básico. Si la estadística te dice que tiene 30 puntos de ventaja la doctora Claudia, pues claro que es imposible la reacción de Xochitl. Y no lo han entendido porque desconocen la idiosincrasia de un pueblo mexicano que cada vez, Albino, está más informado, que prefiere las redes sociales, que no quiere que regrese todo lo que representa la candidatura de Xochitl. Una candidata gris, una candidata que pues carece de masa encefálica, que lo único que sabe es dar brinquitos, que se le cae la maleta, que se viste de indígena cuando le conviene, que va hasta con corbata a los Estados Unidos y se arrodilla. No, 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 no. Me perdonas, pero no, esto es el ridículo. Y Roy Cantinflas, digo Roy Campos, no le queda otra más que defenderla. Hola, Iber, amigas, amigos, un saludo cordial. A ver, pero esto es demasiado cantinfliesco, dado que la encuesta que presenta Mitofsky, propiedad de Roy Campos, establece esos parámetros de diferencia. Digo, ya con ayuda y todo, ¿eh? Porque Xochitl Galvez en la realidad no levanta de 20 puntos. Y si tiene usted alguna duda, cheque a Metrix MX y desde que inició la campaña, en cada semana se actualizan los datos y Claudia Sheinbaum aparece con 61% de preferencia contra un 20% de Xochitl Galvez. Y todavía se me hace que está un poco desfasada, porque le ponen ahí algunos puntos o la mantienen al menos. Pero, ¿de dónde agarra 34, 30 y tantos puntos? Eso es lo que debiera explicar Roy Campos con la metodología que utiliza, con el universo de personas que ha encuestado. Porque, a ver, si, a ver, tienes a una persona que está por enrío, vamos, te saca dos a uno y la vas a alcanzar a dos meses. O sea, de veras, ¿es posible? Ya en términos meramente científicos, numéricos, tendencia, baja, alta, conocimiento. O sea, peor aún, si le pones ahí el punto de referencia, que es Andrés Manuel López Obrador con 73 puntos de aceptación según el Reforma. O sea, ¿con qué elementos puedes medir a Xochitl Galvez? Pues, tendríamos que ver sus puntos de referencia, que es Claudio X. González, que es Alito Moreno, que es Marco Cortés, que es Cabeza de Vaca, que es toda esa oligarquía a la que se tuvo que enfrentar el presidente de la República. Esos son sus puntos referenciales. Tlataya, Aguas Blancas, Guayotzinapa, la Casa Blanca, los medios amordazados, cuando Felipe Calderón y todos firmaron. O sea, tendríamos que medir muchas cosas. Si ellos creen que en ese contexto todavía Xochitl Galvez podría repuntar, perdón, pero con todo el dinero que le han metido, con las campañas de guerra social que traen, no han logrado más que tener el efecto boomerang, el efecto contrario, como se les ocurre pensar, pensar siquiera, que puede haber un brinco al triunfo. ¿De qué manera? No es una mujer preparada, no tiene, dirías tú, masa encefálica, no tiene chispa, lejos de parecer graciosa cuando baila, parece un elefante volando, estilo Dumbo, brincos infantiles, salidas estúpidas, porque no hay otra forma de decirla, de decirlo. Entonces, ¿de dónde agarran? No, espérense todavía los debates. Con todos los chayoteros, les van a dar una revolcada, que no se la esperan, pero pueden preverlo. Si tienen esa candidata, va a confrontar ideas con la doctora Claudia Sheinbaum, pues pueden esperar que les va a dar una rastrada. Porque se van a manejar con las mismas narrativas mentirosas que maneja Xochitl Gálvez, y que el Tren Maya, y que los hijos de AMLO, y que ya presenté una denuncia, y que ya presenté otra denuncia. Bueno, esta presentó denuncias hasta por respirar, o sea, tantas ocurrencias, ¿de dónde agarran algo que les sea benéfico? ¿De dónde pueden ustedes pensar? No, los debates va a ser el punto, como que la corona encima, ¿no? De una vez, mortis, estatus mortis, o dirían otros, en el epitafio del PRI-PAN-PRD, que vivimos el día de hoy, sus exequias, sus funerales electorales. Y lo saben perfectamente. Vamos a ver de a cómo nos toca a la hora del proceso electoral, porque al final de cuentas, estas son tendencias, estas son mediciones en la intención del voto. La realidad se va a presentar el 2 de junio, y si hay alguien que se va quizás a infartar, ese sería Salinas. Y no estoy diciendo de el dueño del campo, el que quiere adueñarse del campo de golf, sino el pelón Salinas, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, el señorito Claudio X, los dirigentes. No, Xochitl sabe que va a perder. Ella por eso, pues anda tratando de vivir la vida loca. Hace ocurrencias, dice jaladas, viaja en aviones particulares, le compraron un camión, pues está con la gente del billete. Y Claudia tranquila, ella realiza su campaña, no hay punto de referencia. No tiene un referente. Si su referente es cabeza de vaca, ya se la cargó el payaso. Es que, ¿qué otro referente puede tener? Ah, Ricky Requin Canallín, por favor, Alito, Marco, esos son sus referentes, Iber, Alejandro. Son sus referentes y que, por cierto, los niega, ¿eh? Yo soy, este, de la coalición, este, pero, yo no conozco a Alito, yo no represento a Alito, no represento a Anaya, no represento, ni voy a tener la misma política, que Felipe Calderón. O sea, de ese vuelo, es la mentira. Ladina, acostumbrada, a mentir, mitómana, como ella sola, ignorante, bueno, los adjetivos que lanza el maestro Albino y un servidor, vienen quedando muy cortos, y quedan cortos por una razón, no, o sea, tenían muchos candidatos, con sus, obviamente con sus hierros, con sus pasivos, si tú quieres, tenías a de la Madrid, que es un dinosaurio del prianato, mínimo no ibas a hacer el ridículo, a ver, también hay que decirlo, sí, y tampoco iban a ganar, pero mínimo no ibas a hacer el ridículo, capaz si le daba batalla a Beatriz Paredes, a Claudia Shea, posiblemente, capaz, capaz, en una de esas, no ganar, pero sí capaz que la batalla, y no ibas a hacer el ridículo, tenías a Santiago Krill, y agarraron a la más deschavetada, o sea, a la más ignorante, no, es como el pueblo, el pueblo es, tanto nos han denigrado, que ellos cavaron su tumba, no el pueblo es pendejo, pues bueno, les ponemos a Xochitl, y se toparon con pared, no hay vuelta de timón, no hay tiempo para lamentaciones, porque está clara la ruta que ha tomado la derecha conservadora, está claro el momento que estamos viviendo, y tienen muy en claro que, tienen muy en claro que Xochitl es un cero a la izquierda, entonces, en ese mismo punto, Xochitl dice, la gente no me conoce, se lo atribuye al factor monetario, o sea, solo porque no tengo dinero, pues no me, no, no te quiere el pueblo, el pueblo sí te conoce, pero no va a votar por ti, y eso ya quedó claro, no queremos que regresen las políticas de Salinas, no queremos que regrese la impunidad de Vicente Fox con los Briviesca, los Pemex, no queremos que regrese la guerra contra el narco de Felipe Calderón, no queremos que regrese otro presidente que agarran de piñata, como Peña Nieto, y que además desaparece a los 43, ya no queremos eso, queremos una transformación, un gobierno que a pesar del COVID no se endeudó, un gobierno que a pesar de todas las faltas que pudo tener, construyó un tren maya, construyó un aeropuerto en tiempo récord, una refinería, compró otra, remodeló las que había, eso es el gobierno que los mexicanos quieren, y menos ya no se va a aceptar, un gobierno que es demócrata, y que además una y otra vez le informa al pueblo de lo que se está haciendo, anteriormente se escondían, odiaban los reflectores, quien cuestionaba lo sacaban del recinto a patadas, por decirlo menos, ya sabíamos cómo amanecían los periodistas, ¿no se acuerdan? no, hoy pueden decir lo que sea, pueden calumniar lo que sea, hoy tienen libertades plenas, algo que ya no tienen los medios, es Chayote, Albino. No, pero es esa parte de una locura, decir que ella no está con el PRI, si le están soltando 200 millones de pesos, de golpe y porrazo, o sea, cómo no los va a representar, ella dice eso, pero es, pues, es una locura, son los que te están financiando, el PRI, el PAN, alito, cabeza de vaca, todos ellos, le meten dinero a tu campaña, tus boletos de avión, no, 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 ella hace que va a los aeropuertos, pero viaja en aviones privados, es una bola, una sarta de mentiras, que el pueblo sabe, y hoy con las benditas redes sociales, ahí se topan los del pianato, y los cantinflescos, como este personaje, Roy Campos, de Mitowski, ya no hayaba que decir, pero no quiero decir que no va a ganar, no puede ganar, esa es la verdad, la verdad como es, y las cosas como son. Así es, Albino, y pues bueno, vamos a...